Arranca el Festival Internacional de Cine en Puerto Vallarta con su gala inaugural que tuvo lugar en el Centro Universitario de la Costa, a la que asistieron tanto autoridades escolares como público en general. Este Festival Internacional de Cine causó diferentes impresiones entre los asistentes quienes señalan la importancia de tener este tipo de producciones. Es muy interesante el poder interactuar con cuestiones artísticas y de cine que igual uno no está acostumbrado sobre todo de cine de arte o cine alternativo que no está comercial y al tener un acercamiento a este tipo de cine, sobre todo en lugares donde hay más contacto con los jóvenes, creo que es muy importante para hacer esa interacción con el arte, con la ciencia, con la educación y demás. Asimismo, la diversidad de las obras audiovisuales de este festival con relación al Premio Magui fue uno de los temas que resaltaron los asistentes a esta gala inaugural. Creo que sí me di cuenta de que son más inclusivos, más incluyentes en cuestión de diversidad. Por ejemplo, vengo de Durango y no hay tanta proyección de ese tipo de contenido, pero aquí veo que sí es lo que me llama la atención, ver más variedad. Esta vigésima segunda edición vuelve a la presencialidad y a los cines, así lo menciona la doctora Paola Cortés Almanzar, jefa del Departamento de Artes, Educación y Humanidades del CUCOSTA, y que en años anteriores estuvo al mando de este Festival Internacional de Cine en Puerto Vallarta. Pues este año es un año muy especial, porque después de dos ediciones un poco complejas después de la pandemia, pues regresamos a la presencialidad, invitando a todas y a todos los universitarios y público en general de Puerto Vallarta, es decir, este es un proyecto para todas y todos los vallartenses, pues se sumen, se sumen a esta edición especial, esta edición que vuelve a los cines, pues por el temporal de lluvia tuvimos que regresar a las salas de cines, así que les esperamos en toda la programación de forma gratuita para todas y todos. La actividad de este festival continúa al día de hoy con la exhibición en punto de las 7 de la tarde del documental La Playa de los Enchaquirados en Cinemex Macroplaza y la proyección en simultáneo de los cortometrajes correspondientes al premio Rigo Mora y al concurso El Mar en Corto en la Biblioteca Los Mangos de Puerto Vallarta. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para UDG TV Canal 44, Arturo Sánchez.